Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Vamos a continuar entonces la segunda sección de Juan capítulo 6. Comenzamos en primer lugar ahí, Jesús camina sobre el agua. Jesús camina sobre el agua. Ahora, la Biblia nos enseña, lo que habíamos leído, que la gente seguía a Jesús. Estaban ellos, en verdad, interesados en sus maravillas y milagros que hacía Jesucristo. Y también vimos que Jesucristo alimentó a más de cinco mil, aproximadamente cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces la gente estaba siguiendo a Jesús. Por eso dice la Biblia ahí, en primer lugar, Jesús se aparta de la gente. Veamos lo que dice el 14 al 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, o sea, que él había multiplicado el pan y los peces, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿qué hizo? Dice la Biblia. Volvió a retirarse al monte. Pero mire, lo hizo, ¿cómo? Solo. La Biblia dice que lo querían hacer rey. Lo querían hacer rey porque vieron el milagro. Y usted diga, pastor, ¿qué tiene de malo que querían hacer rey a Jesucristo? O es que lo querían hacer rey porque los alimentó. Usted ve hoy, ahí tenemos aproximadamente 23 candidatos demócratas que están corriendo una campaña ofreciendo cosas gratis. Y la gente es lo que quiere a veces. Quieren a un rey o un gobernante que les va a dar todo. Que les va a dar comida, que les va a dar dinero, que les va a dar seguro médico. Les va a dar todo, imagínese. Hay gente que está tratando de llevar adelante una ley que les quiere dar a cada familia mil dólares al mes. Aparte de lo que usted gane por trabajo, ¿les serviría a usted los mil dólares? Yo sé que a mí me serviría mucho. Entonces la gente busca a un gobernador, ¿qué me puede dar? Bueno, mucha gente también busca a las cosas de Dios para ver qué puedo yo agarrar de Dios. Lo que vamos a ver en la Biblia es que Dios Jesucristo ya era rey. Cuando vinieron los magos buscando a Jesucristo, noten lo que dijeron de él en Mateo 2.2 diciendo, ¿dónde está a quién? El rey de los judíos. O sea, Jesucristo ya es rey. Ya se era rey. Querían apoderarse de él para ser un rey, para ver qué le podían sacar a él. Pero dice la Biblia que se fue al monte solo. Si usted ve los otros evangelios, la Biblia dice que se fue a orar. Estaba cansado y tal vez era un tiempo especial que él tomaba para orar y recuperarse espiritualmente. Después vemos, el siguiente dice que Jesús vuelve a sus discípulos. Dice el versículo 16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Es posible que sus discípulos estaban diciendo, ¿dónde está Jesús? Pues no viene, pues vámonos. A ver cómo le va a hacer el Señor. Dice el versículo 17, y estando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 125 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Ahora, ahí le dice que era ya oscuro. Si vemos lo que dice Mateo 14, eran las 3 de la mañana. Ahí le dice que había un gran viento y estaban batallando en Marcos 6, 48. Es la misma historia que aparece en otros libros. Ahí le dice cuando Jesús andaba caminando sobre el agua. ¿Pueden imaginarse caminar sobre el agua? Hay alguna gente que quiere decir que la Biblia se equivoca y Jesús estaba caminando en un charquito. No, dice ahí que ellos ya estaban muy adentro. La distancia la menciona Juan. Él conocía el mar. Jesús andaba sobre el lugar hondo, profundo y andaba Jesús caminando encima del agua. Y cuando lo vieron, la Biblia dice en el libro de Mateo 14 y Marcos 16 que ellos pensaban que era un fantasma y se asustaron. Es más, si usted lee en otros libros, dice la Biblia que Pedro dijo, si eres tú, que yo vaya a ti. Y Pedro mismo caminó sobre el agua. Pero Juan no registró nada de eso. Vamos a ver la siguiente parte. La gente busca a Jesús. Al día siguiente, dice el versículo 22, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. Y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que ellos se habían ido solos. Se estaban mirando. ¿Y dónde está Jesús? Ahí está una barca. Fueron a ver. Está Jesús aquí. No está Jesús en esta barca. Dijeron, pues sabemos que sus discípulos se fueron solos en esta barca sin Jesucristo. ¿Dónde está Jesús? Ahora, ¿cómo llegó Jesús a ellos? Caminando sobre el agua. Pero ellos no sabían esto. Empezaron a buscar a Jesús, dice el versículo 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Qué está gestionando esta gente? Están buscando a Jesús. ¿Pero por qué lo están buscando? ¿Lo están buscando porque creían que Él era el Salvador? ¿O están buscando porque creían que Él era el Hijo de Dios? Bueno, la Biblia dice que ahora los encuentran a Jesús en una sinagoga. Dice el versículo 59. Estas cosas dijo, ¿dónde dice? En la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ahora, aquí ellos vienen buscando a Jesús y Jesús le va a dar una de las tremendas, más grandes enseñanzas que hay en la Biblia. A cual nos lleva entonces al número 2. La enseñanza es, Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Maestro, Rabí, ¿qué haces acá? ¿Cuándo llegaste acá? Jesús, nota lo que Jesús le dice en el versículo 26. ¿Estamos ahí? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis. Mire, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan. ¿Y qué dice ahí? Se saciaste. Recuerde que las señales en la Biblia fueron registradas para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida eterna. Pero estos no vinieron siguiendo a Jesús creyendo en Él. Vinieron siguiendo a Jesús porque comieron pan y se saciaron. Es una tremenda enseñanza para nosotros. Usted y yo debemos escudriñar nuestros corazones. ¿Por qué estamos acercándonos a la iglesia? ¿Para qué venimos a los caminos de Dios? ¿Usted está buscando las cosas espirituales o está buscando qué me pueden dar? Ahora, usted puede venir a la iglesia para que le ayudemos espiritualmente. Ayudemos su matrimonio. Ayudemos a su familia, a sus hijos, hablando espiritualmente. Pero no debe venir buscar a Dios para ver qué me pueden dar. Dirían algunas personas, pues, ¿qué van a ofrecer en su iglesia? En algunos casos sí se daban cosas en la iglesia. En algunas iglesias sí dan. Y no quiero yo señalar las intenciones. Yo creo que hay gente que tiene buenas intenciones. Nuestro grupo de jóvenes, por ejemplo, cuando yo era un pastor de jóvenes, creció como a 30, 40 jóvenes dentro de un año. Y me dijo una esposa de un pastor, ¿cuál es el gancho? Dije, ¿a qué se refiere, hermana? El gancho. O sea, ¿cuál es el anzuelo? Pues, para que me entiendas. Ahora, esa palabra es muy peligrosa usar porque un anzuelo es decepción. Usted pone la carnada, ¿verdad? Y le pone ahí en un anzuelo, que es un piquito así. Y usted lo lanza al agua y el pez piensa que va a morder carne, pero en verdad está mordiendo un garfio pequeño, un ganchito. Entonces, decepción. Entonces, lo que está diciendo es, ¿cómo los atraen ustedes? Bueno, si vemos la Biblia, usted vea nuestra iglesia y ya conoce la iglesia, los atraemos con el Evangelio. Les invitamos que vengan a escuchar palabra de Dios. Porque, ¿qué les podemos dar más que un triste pan? O podemos dar café. Es todo lo que ofrecemos aquí, pero no es algo que promovemos. Y venga, aquí hay café. Pues, yo también tengo café en mi casa. ¿Hay mejor café en McDonald's? Algunos dirán, amén, si el café de McDonald's está tremendo. Es del cielo ese café. Pero mire, la gente buscaba a Jesús por conveniencia. Una vez evangelizando, toqué la puerta y estaba un señor. Y aquel señor sabía, parecía que había tenido varias cirugías porque tenía una bolsa colgando por acá. Y encima de eso tenía un parche en su ojo. Y no va a creer, tenía un garfio en su mano. Le habían cortado la mano y ahí tenía ya unos picos así. Esa era su nueva mano. Y cuando toqué su puerta, ¿qué me pueden dar ustedes en la iglesia? Me decía. No, pues yo le quiero compartir el evangelio. No, lo que necesito es dinero, mijo. Me apuntaba con su carfio. Imagínense. Bien enojado, amargado. Yo le decía, mira, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y le quería compartir el evangelio, pero no le importaba. Le decía, yo quiero que me den dinero. Yo quiero que me den una dispensa. Bueno, el señor sabe cuando le seguimos. Y él sabía que esta gente la estaba siguiendo, no por sus enseñanzas, no por las señales que hacía, sino porque querían más. Tenían más pan. Eran gasmo... ¿Cómo es lo que dicen? ¿Que gasmosnean? ¿Cómo? ¿Qué es esa palabra? ¿Gasmosneros? ¿Querían comer más? ¿Qué va a haber? ¿Va a haber otra vez ya las madres? ¿Otra vez vamos a comer? Y Jesucristo empieza a hablarles entonces de un pan del cielo. En primer lugar, escriba ahí, este pan del cual Jesús les habla, no perece. Este pan no perece. Jesucristo les va a hacer un contraste con el pan que descendió del cielo, llamado maná, en el Antiguo Testamento. Aquellos israelitas estuvieron en el desierto y tuvieron hambre, querían pan. Y Dios lo que hizo es que hizo que aquel pan cayera del cielo. Y ellos recogían el pan y preparaban su comida de esta manera. Pero Jesucristo les dice, mire, nuestros padres comieron este pan, ¿y qué? Y perecieron, y se murieron. Ahora, él les va a hablar de un pan que no perece. En primer lugar, dice ahí el versículo 27, es una obra que no decepciona. Queremos trabajar por el pan que no decepciona, dice el 27. Trabajad, ¿qué dice después? No por la comida que perece. El Señor quiere que usted y yo luchemos y trabajemos, como dice ahí, por la comida que no perece. Isaías nos dice también de esta manera, en el versículo 55, versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Ahora, la Biblia se enseña también que este pan, que no perece, es una obra que satisface. Es un trabajo que satisface, que trae recompensa. Dice así el versículo 27 de nuevo. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, ¿qué dice ahí? Permanece. Mire, entonces estamos diciendo que esta obra es para todos. Esto es para cualquier persona. Dice Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan. Cuando dice si alguno, está diciendo cualquiera. Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y también esta obra que uno hace es duradera. Dice también el versículo 27. Regresemos ahí. Dice, trabajar por la comida que... Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, ¿qué dice ahí? Sí, permanece la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este le señaló Dios el Padre. Ahora, está diciendo, Pastor, ¿cuál es esa obra? ¿Trabajad por el pan? ¿Cómo yo puedo trabajar por ese pan? ¿Cómo yo puedo recibir ese pan? Bueno, si ve el versículo 28, le da entonces la respuesta. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Están preguntando, ¿qué tenemos que hacer entonces para ser salvos? Dice el versículo 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra? Que creáis en el que Él ha enviado. Ahora, lo que está diciendo ahí, dice, no se esfuercen por trabajar por un pan que perece, sino mejor esfuércense por el pan que salva, el pan que da vida eterna. Y dijeron, pues, ¿cuál es esa obra? ¿Cómo podemos poner en práctica esa obra? Y Jesucristo le dijo, esta es la obra. Crean en Jesucristo. ¿Y qué van a recibir? Panas, dice la Biblia, como leímos, que creáis al que he enviado. Esta es la obra. Y cuando comen ese pan, según el contexto, dice la Biblia que Él le va a dar la salvación. Es la vida eterna. El contexto es lo que enseña este pasaje. Ahora, vemos ahí lo que dice Efesios 2, 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Después dice, no por obras, para que nadie se glorie. Ahora, estamos diciendo que hay gente, a veces dice que es por obras, que uno se va a salvar. Y Jesús dijo, la obra para ser salvo es, ¿qué? Creer en Jesucristo. Esta es la única obra que Dios pide. Porque si una persona piensa que se va a salvar por sus obras, pues se equivoca, porque dice, no por obras, para que nadie se glorie. Pero el versículo 10 sí dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Estamos hablando, este pasaje habla de la vida pasada, y presente el futuro del cristiano. La vida pasada, estaba perdido en sus pecados. La vida presente, estamos sentados en los lugares celestiales. Y la vida futura, es que ahora vamos a ir al cielo. Entonces, cuando una persona tiene a Jesucristo, sus obras pasadas no sirvían, pero ahora que llega a Jesucristo, las obras que hace, se las va a llevar con él al cielo. Por eso dice, que nadie se salva por las obras. Las obras a nadie ha salvado, y a nadie salva. Y la obra que salva, según la Biblia, es creer en Jesucristo, pero en sí no es una obra, como un esfuerzo de orar, o un esfuerzo de venir a la iglesia. Simplemente es tener la fe. Ahora, este pan, dice la Biblia, como vimos ahí, no perece. En segundo lugar, este pan viene del cielo. Este pan viene del cielo. Dice ahí Juan 6, 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú, para que veamos y creamos? Le están diciendo, ¿qué obra haces? ¿Qué señal haces? ¿Cómo sabemos que eres el pan de vida? ¿Por qué debemos creer en ti? Queremos ver, para creer. Hay mucha gente que quiere ver, para creer. Si no creo, si no veo, no voy a creer. Ahora, tenga cuidado en pedir señal a Dios. Y la gente siempre señala, pues Gedeón pidió señal. Mira, hay gente en el Antiguo Testamento, que pidió señal, y les fue muy mal. Es más, note lo que dice 1 Corintios 1, 1, 92, porque los judíos, ¿qué dice ahí? Piden señal. Y ve a través de la Biblia, los judíos siempre estaban pidiendo señal. Danos señal, queremos señal. Jesús se enojó con los fariseos, cuando le pidieron señal. Note lo que dice ahí, Mateo 16, 4, dice, la generación mala y adultera, ¿qué hace ya? Demanda señal. Entonces, ¿quiere Dios que le demandemos, o pidamos señales? Mire, aquí está la mayoría de las cosas, que usted ya necesitamos saber, y hacer, ya está hecho por nosotros. Antes de que usted le pida señal a Dios, busque la respuesta, en la palabra de Dios. Ahora, le puede pedir al Señor que le abra una puerta, que le cierre una puerta, que le dirige, que le guía, pero no diga, mira, si mañana sale lloviendo, es una señal Dios. Así no es como Dios funciona. Dios no es un juego de azar, Señor, si gano la lotería, voy a dar mi diezmo, si no, 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 así no funciona el Señor. El Señor no es un juego de señales, que si tose el gallo, entonces voy a hacer esto o aquello, y si voy caminando por la calle, y me encuentro una moneda de Abraham Lincoln ahí, brillando del año 1989, entonces sé que no debo dejar a mi esposa. Es absurdo a veces lo que la gente está pidiendo. Lo que usted necesita mejor es conocer la voluntad ya dada y escrita por Dios. Habrá gente que ni conoce la Biblia y está buscando algo fuera de la Biblia. No, no, por eso Dios se molesta, se molestó Jesucristo cuando le estaban demandando señal. Es más, aquí le están diciendo, ¿qué señal haces? Bueno, ¿qué no vieron que alimentó a cinco mil hombres? No fue suficiente esa señal. Y eso es lo que a mí me asombra, que hay gente que se le enseña la Biblia, se le enseña los principios de la salvación y la vida eterna, y aún no creen, no entienden. Están ciegos. ¿Qué señal estaban pidiendo? Bueno, vea el 31, dice de esta manera, dice ahí Juan 6, 31, Nuestros padres comieron el maná del desierto, en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ahora, ¿qué parece que están pidiendo? ¿Qué piensan que estaban pidiendo de Jesús? ¿Cuál milagro? Aquí parece como que le están diciendo, pues haz caer pan del cielo. Es lo que ellos querían ver. Ahora, tal vez es lo que pedían, querían ver para creer. No les era suficiente la palabra que él enseñaba. Y eso es algo muy peligroso, porque la Biblia nos advierte de gente que hace señales, pero sin la palabra de Dios. Que hace milagros, pero contradicen las enseñanzas de la Biblia. Yo sé que hay mucho farsante el día de hoy, que hacen su show, que la haca matá, y le pegan en la frente, y se cae al otro actor. Y viene ahí, imagínate, hermano cocina, traiga sus muletas, y como que está ahí, y ahí viene hermano cocina con sus muletas, y yo le pego en la frente, y avienta sus muletas, y empieza a caminar. Después nos repartimos la ofrenda a él y yo. Imagínense, ese es un show, es mentira. Pero mira, hay gente que sí hace estas cosas, y usted tiene que tener cuidado, no seguir la corriente de estas mentiras, porque están enseñando falsa doctrina. Con eso ustedes se deberían de dar cuenta ya. Pero pastor, ¿qué tal si en verdad hacen señales? Bueno, la Biblia ya nos advierte acerca de esto. Note lo que dice ahí en 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 10, dice ahí que el mismo anticristo va a engañar a mucha gente de esta manera, con milagros. Dice, y entonces se manifestará aquel iniquo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Iniquo cuyo advenimiento es por obra de quién? De Satanás. Mire, con gran poder. ¿Y qué cosa? Y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor, ¿de qué cosa? De la verdad para ser salvo. Dice que en aquel tiempo, cuando esté el anticristo aquí, él va a hacer milagros y señales. Va a levantar a los muertos, va a sanar a los enfermos, al que no podía caminar lo va a hacer caminar. Pero dice la Biblia que es un, es una obra de Satanás. ¿Cómo sabe que es obra de Satanás, pastor? Porque vean lo que dice Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes, ¿qué cosas? Señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Mire, si fuere posible, si fuere posible, ¿aún a quién? A los escogidos, aún a los salvos, si fuere posible. ¿Por qué? Porque, mire, un creyente verdadero no puede ser guiado por falsa doctrina. Que alguien le diga, pues, ¿sabes qué? Yo soy el Cristo. Dice, no, ¿cómo tú eres el Cristo? Cristo ya vino. No, yo soy el Cristo. La que matá. Y va a hacer sus prodigios y sus milagros. Y la gente va, la va a creer y le va a seguir. ¿Cómo no es el Cristo? Mira lo que está haciendo. Está sanando a los enfermos, pero no está enseñando la verdad. Está enseñando otra cosa, pero mira sus milagros. Pero es falsa doctrina, pero mira sus milagros. Está enseñando mentira, está torciendo las escrituras, pero no ves los milagros. No hay gente así que sigue esas enseñanzas el día de hoy. Para de sufrir. Manda, por favor, tu semilla y te vas a sanar. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Engañan a mucha gente. Yo sé que aquí no hay quien, nos ha engañado, ¿verdad? No hemos comprado ese pedacito de la cruz. O un manto, o un trapo, o un, no sé, una rosa que Jesús tocó. ¡Wow! Está tremendo. Muchos de los que eran de la iglesia tradicional se alejaban porque se dieron cuenta que en España solamente había 16 cadáveres de los 12 apóstoles. Cada quien tenía un cuerpo de un apóstol ahí y iban y cobraban para ver y decían, pero hay 16 que no nada más habían 12. La gente va a hacer negocio de todas esas cosas. Pero mire, el anticristo y el diablo y todos van a usar hasta los mismos poderes de milagros y de sanidad. Por eso, lo que usted debe escuchar es lo que están enseñando. ¿Qué dicen con sus labios? ¿Qué están hablando? ¿Están enseñando la Biblia? ¿O están tratando de engañarnos con algún espíritu? A veces la gente viene a una iglesia bíblica y en vez de escuchar lo que dice el espíritu en la Biblia, dicen, aquí no se siente el espíritu. Bueno, a lo que yo le respondería, vaya, mera, de Juan 4.1, dice, amados, ¿no creáis qué? Todo espíritu. Si no probad a los espíritus, ¿y son de quién? Si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oh, aquí no se siente el espíritu, ¿por qué no? ¿Por qué no siente el espíritu? Mis palabras son espíritu, dijo Jesucristo. El Espíritu Santo nos redargüe, el Espíritu Santo trae convicción al corazón, el Espíritu Santo nos da valor para predicar el Evangelio, para hacer su obra, el Espíritu Santo no es para azotarnos al piso y torcer los ojos y sacar espuma de la boca y hacer un montón de cosas que asustan y espantan. ¿Cuál espíritu es ese? Ahí le dice que los profetas tenían sus espíritus sujetos a ellos. No estaban fuera de control. Cuando venían el demonio se salían de control. Por eso dice probar a los espíritus. Dice el 32, Jesús les dijo de ciertos ciertos digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ahí los corrigió Jesucristo. Dijo, no fue Moisés el que les dio el pan. Fue Dios, fue el Padre que les dio el pan. Esa es una enseñanza también para nosotros ahí que no es por, la salvación no viene por la ley, no es por Moisés, la salvación viene de parte de Dios, es por la gracia de Dios. Viene por el Padre y Jesús fue dado por el Padre. dice que descendió del cielo, pero esta gente no entendía, dice el 33 al 35, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y que dice ahí, la vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo finalmente, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, esos no entendían de qué estaba hablando, de qué pan está hablando, cuál pan, este pan que no perece, este pan que da vida, danos este pan, pues para que lo podamos comer. Y dijo Jesucristo finalmente, yo soy el pan. Dice el 38, nos enseña, ahorita regresamos al 33, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿De dónde vino este pan? Del cielo. Vimos ahí que este pan no perece, vimos que este pan viene del cielo, letra C, este pan da vida, este pan da vida. El versículo 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y ¿qué hace este pan? Da vida al mundo. Este pan satisface. Juan 6, 34 dice, y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree, ¿qué dice ahí? No tendrá sed jamás. Cuando usted come este pan, no va a tener hambre, porque este pan es suficiente para salvarle. Este pan es para todos. El que a mí viene, dice, Jesús fue enviado a todos, pero solo los que vienen a él son salvos. Debe venir y creer, no es un asentimiento intelectual, debe creerlo de corazón. E internamente, cuando usted come el pan, entra adentro de usted. Entonces, cuando usted cree en Jesucristo, él viene a morar dentro de usted, de la misma manera. Este pan es para todo aquel que cree en Jesucristo. No es para un grupo selecto, es para los que creen en Jesús. Dice 36, más os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué dice ahí? No creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahora, la Biblia nos enseña que este pan nos da la seguridad de salvación. La Biblia enseña, y se lo puedo comprobar, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que la salvación es por fe y por gracia, que todos somos pecadores, que nadie merece ir al cielo. Si quebrantamos la ley en un punto, somos culpables de toda la ley. Por lo tanto, la salvación es un regalo gratuito de parte de Dios mediante la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, está diciendo que cuando una persona cree en Jesucristo, no tendrá sed jamás, ni hambre jamás. ¿Sabe qué significa? Que va a ser salvo hoy y para siempre. Y dice, ¿podrá perder la salvación? Enséñeme un pasaje nada más donde dice que una persona perdió su salvación. Bueno, ¿qué no dice, seguna de Pedro 2, 2, te equivocas, habla de falsos maestros. ¿Qué no dice Mateo 7, te equivocas, habla de falsos maestros. ¿Qué no dice Mateo 24, te equivocas, habla de la tribulación de los últimos tiempos. Entonces, siempre cuando la gente usa un pasaje fuera de contexto, se convierte en un pretexto, tuerce en la escritura, tuerce en la verdad, porque la ley le dice que somos salvos por gracia, por lo que Cristo hizo por nosotros. Bueno, este pan es para todos. Dice, el que a mí viene, Jesús fue enviado, ¿a quién? ¿A quién fue enviado Jesús? ¿A quién? A todos. Fue enviado a todos. Wake up now. Ahora, dice ahí, que a mí viene, dice, yo no voy a perder nada. El que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, a usted lo pueden echar fuera de su hogar, ¿sí? ¿Verdad, muchachos? Lo pueden echar fuera de una iglesia, tal vez sí. Lo pueden echar fuera de este país, una deportación, ¿verdad? Sí. Pero Jesucristo dice que el que viene a él, él a nadie echa fuera. Ah, pastor, pero él no me echa fuera, pero yo me echo solo. Pero siempre vamos a buscarle ruido al chicharrón, donde no tenemos nada que ver. La ley le dice que él nos guarda sin caída, somos guardados por el poder de Dios. Si usted viene a él, Dios no le va a echar fuera. Y no es, si eso no fuera suficiente, la ley le dice que es por medio de él que tenemos la vida eterna. Dice de nuevo, el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo el que ve al Hijo y cree en él, ¿qué tiene? Dice ahí, vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Hay quienes dicen que tenemos que hacer la voluntad de Dios para ser salvo, ¿verdad? Y usan este pasaje, Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está. No solamente por decir Señor, Señor, vas a entrar al reino de los cielos, tienes que hacer la voluntad del Padre y por hacer la voluntad del Padre están diciendo que tienes que guardar los mandamientos. Ahora, les acabo de mencionar que a veces los falsos maestros son muy inteligentes, y son inteligentes, pero no son más inteligentes que Dios. Tratan de torcer los pasajes y este pasaje, Mateo 7, trata de los falsos maestros que entran, son lobos rapaces y estos hombres, como dicen hechos que había unos exorcistas ambulantes que usaban el nombre de Cristo para sacar demonios. Sí, la Biblia dice claramente que los incrédulos usaban el nombre de Jesucristo para sacar demonios para su ganancia propia y eso es cuando usted en delante de Dios listos para ser condenados y el Señor, pero yo era pastor en una iglesia y yo sé qué demonios y yo le hice a la mano cocina caminar y yo anduve haciendo esto y aquello que va a responder el Señor Jesucristo nunca te conocí en cambio los creyentes y la isla conoce el Señor lo que son suyos no dice una vez te conocí dice nunca te conocí porque mire cuál es la voluntad de Dios bueno, vamos a ver la voluntad de Dios en primera de Timoteo 2.4 dice el cual quiere cuando dice que quiere esa es la voluntad de Dios el cual quiere que todos los hombres sean salvos ahora quiere Dios que todos los hombres sean salvos todos verdad hispanos morenitos americanos rusos africanos todos Dios quiere que todos sean salvos dice Hebreos 2.9 pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios mire, gustase la muerte muerte ¿por quiénes? por todos Jesús murió por todos primera Timoteo 4 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de todos los hombres mayormente de los que creen está diciendo que Jesucristo es el llamado salvador de todos los hombres de toda la gente pero especialmente de los que son salvos porque cuando creen en Cristo entonces reciben la salvación y ahora nos lleva otra vez a Juan 6.40 y esta es la voluntad del que me ha enviado esta es la voluntad de Dios ¿cuál es esa? que todo aquel que vea al Hijo ¿y qué? cree en Él tenga que vida eterna me dicen a veces las personas a veces están en la calle con un maletito y una revista que están regalando el que haga la voluntad de Jehová va a ser salvo bueno les llevo este pasaje esta es la voluntad de Jehová que creamos en el Hijo y creyendo en Él yo tengo vida eterna pero bueno es que bueno sí verdad pero es que ¿qué dice Juan 17.4? no sé dígame usted y quieren cambiarme el tema digo ¿por qué cambian el tema? estamos hablando de hacer la voluntad de Jehová la voluntad de Jehová es que creamos en el Hijo y si creemos en el Hijo ¿qué tenemos? tú ya estás hecha ¿por qué? ¿por qué batallar? ¿o hay algo más? ¿hay algo más? la voluntad de Dios es que se batice y tenga vida eterna ¿dice ahí eso? ¿seguro mamá cocina? ¿cuál versión tiene usted? mire vamos a continuar mire letra de este pan fue rechazado tan sencillo bueno no sé si lo entendían crean que era algo de otro mundo la enseñanza de Jesucristo por eso la semana pasada hablamos del simbolismo porque ellos estaban confundidos dice ahí Juan 6.36 más os he dicho que aunque me habéis visto ¿qué dice ahí? no creéis no creían en Jesucristo ellos lo palparon algunos dicen yo si estuviera con Jesús yo hubiera sido uno de sus seguidores ¿quién sabe? esta gente vio a Jesús mire si con trabajos venimos ahora imagínense que estuviéramos en los tiempos de Jesucristo muchos de ellos lo vieron vieron sus milagros y dice y no creyeron ahora vaya conmigo a Juan 5 versículo 40 ahí está a su lado en el lado izquierdo dice y le dijo Jesús y no queréis venir a mí para que tengáis vida vemos que ellos habían visto a Jesús y no creían en Él otro grupo no quería venir a Jesús no querían creer en Jesús y hay mucha gente que les enseña la Biblia se les enseña lo que dice claro tan sencillo y no quieren es que es muy fácil muy fácil como si nada más por creer es muy fácil si si no lo dice la vida no lo enseña así yo no lo hubiera dicho y luego dice dice alguna persona entonces para que guardar los mandamientos y ahí se la suelta porque lo amo le digo tú estás guardando los mandamientos para ganarte la gloria y la Biblia nos enseña que si amamos a Jesús vamos a guardar sus mandamientos entonces porque guardar sus mandamientos si ya soy salvo porque le amo yo amo a Dios y quiero agradarle quiero hacer lo que él lo que él me ha mandado porque también es por mi bien cuando obedecemos los mandamientos nos va bien dice la isla que los judíos murmuraron de lo que había dicho dice el versículo 41 Juan 6 41 murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que desciende del cielo dice el 42 y decía no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos como pues dice este que del cielo ha descendido empezaban a decir pues quien es quien se cree este dudaban de su afirmación porque él les estaba hablando de su deidad estaba diciendo que él era Dios quien puede bajar del cielo solamente Dios puede venir del cielo y no entendían quien era Jesús decían que era el hijo de quien de José no decían que era el hijo de David no decían que era el linaje que venía de la línea mesiánica sino decían este es el hijo del carpintero nota lo que dice Juan 6 40 al 43 entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían verdaderamente este es el profeta otros decían este es el Cristo pero algunos decían de Galilea ha de venir el Cristo no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén de donde era David ha de venir el Cristo entonces hubo disensión entre la gente a causa de él donde nació Jesús donde nació en Belén nació en Belén así como dice la Biblia de donde era David era de Belén entonces Jesús si solamente hubieran escudriñado y investigado se hubieran dado cuenta que si Jesús él era de Belén él era del linaje de David si ellos hubieran visto la geonología de Jesucristo hubieran visto que si él era el hijo de David pero hasta decían de Galilea ha de venir el Cristo lo despreciaban por donde de la región donde él venía como quien dice de México puede venir el Cristo bueno sabían que allá en Jalisco hay un Cristo o un Mesías una iglesia que se llama la luz del mundo y usted dice cuando en México va a salir el Mesías una vez me dijo a mí un hombre que María era la madre de todos los mexicanos le dije como explíqueme eso si es que ella es la India morena dije oh María es mexicana claro es mexicana entonces Jesús es mexicano un momento un momento le dije no Jesús es mexicano chui pues para que me entiendas sus hermanos le decían chui ven para acá chui y decían no 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 entonces ¿cómo puede entonces su mamá ser mexicano? hay una María del Salvador ¿no hay una María ahí? San Juan de los Lagos ¿dónde qué? yo le digo es la misma es diferente la Antocha la de España es la misma diferente bueno no sé ¿era Jesús mexicano? no si fuera algunos no siguiéramos a Jesús bueno esa era la expresión que estaban diciendo poco de Galilea va a salir algo bueno lo estaban despreciando porque él fue criado en Nazaret ¿se acuerda de lo que dijo Felipe? de Nazaret puede salir algo bueno bueno la gente dudaba de Jesucristo estaban murmurando de él regresemos allá a Juan 6 en el versículo 43 Jesús respondió y le dijo no murmuréis entre vosotros ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió lo trajere y yo lo resucitaría en el día postrero escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él ¿qué dice ahí? viene a mí entonces ¿cómo oímos al Padre? por su palabra entonces estos estos que están aquí están ignorando la palabra estaban ignorando las profecías estaban ignorando todo el Antiguo Testamento la Biblia dice que el Padre por su palabra nos guía a Jesucristo entonces es por la enseñanza de la Biblia que usted y yo podemos venir a creer en Jesucristo y cuando creemos en Jesucristo entonces es como recibimos la salvación o sea las escrituras nos llevan a Jesucristo estos debían oír la palabra del Padre por medio de los profetas pero no fue así nota lo que dice también Juan 54 es cierto cierto os digo el que oye mi palabra y crea a quien al que me envió o sea al Padre tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida Jesucristo después dice ahí en Juan 6 46 no que alguno haya visto al Padre sino aquel que vino de Dios este ha visto al Padre está hablando de él mismo Juan 6 47 cierto cierto os digo que el que cree en mí que dice tiene vida eterna esta palabra de cierto de cierto de veritas de veritas segurísimo si usted cree en el Hijo si usted cree en Jesucristo si usted cree en Jesucristo murió por usted para pagar por sus pecados fue sepultado y resucitó para darle vida eterna que dice que usted tiene usted tiene vida eterna después dice ahí el versículo 48 yo soy el pan de vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y que pasó con ellos murieron dice el 50 este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere este pan vivirá para siempre el pan que yo daré es mi carne lo cual yo daré por la vida del mundo aquí está diciendo Jesucristo una vez más que el medio de la salvación es él es por medio de creer en él pero noten lo que está diciendo dijo algo muy interesante el que comiere este pan dice el pan que yo daré es mi carne eso es muy interesante yo creo que nunca habían escuchado una enseñanza así ellos por eso estaban murmurando estaban un poco sorprendidos de lo que estaba diciendo que tenemos que comer su carne que significa comer su carne bueno el contexto es creer en él nota lo que dice ahí Juan 6 29 respondió Jesús y le dijo esta es la obra de Dios que que dice ahí que creáis en el que me ha enviado Juan 6 35 Jesús le dijo yo soy el pan de vida el que a mi viene nunca tendrá hambre y el que que dice ahí el que en mi cree Juan 6 36 más os he dicho que aunque me habéis visto que no creéis y Juan 6 40 y esa es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al hijo y que y cree en él tenga vida eterna entonces mire estamos viendo el contexto nos está diciendo que comer el pan o comer su cuerpo su carne es es creer en él al creer en él entonces estamos recibiendo la vida eterna ahora creyendo recibe una creyendo y recibiendo la vida eterna es sinónimo entonces con comer el pan dice Juan 6 40 de nuevo de nuevo y esa es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero vemos que ahí habla de creer y tiene vida eterna correcto Juan 6 47 ahora vamos a ver otros pasajes Juan 6 50 este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come que dice no muera entonces estamos el contexto mismo nos está explicando que creer en Jesús es comer el pan y cuando come el pan tiene vida eterna y no va a morir también dice Juan 6 54 el que come mi carne y bebe mi sangre que tiene tiene vida eterna entonces la pregunta surge hay contradicción o es la misma cosa es creer y comer el pan lo mismo o es diferente es lo mismo verdad creer en Jesucristo es comer su cuerpo entonces recibir la vida eterna Juan 6 54 el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero entonces cuando uno cree en Jesucristo está comiendo el pan de vida está recibiendo su carne simbólicamente y está recibiendo la vida eterna y no va a morir entonces note lo que dice los versículos 52 Juan 6 52 entonces los judíos contendían entre sí diciendo como puede este darnos a comer su carne no entendían están diciendo como esto vamos a comer su carne oye lo que está diciendo este que bárbaro que somos caníbales o que está hablando de comer su carne y hay quienes a veces enseñan que está hablando esto de la cena del Señor o la eucaristía o que la hostia y dicen eso es lo que están haciendo ahora está la hostia en la Biblia la palabra hostia significa pan sin levadura sin levadura está el pan sin levadura en la Biblia o si está en la Biblia pan sin levadura ahora la práctica de la cena del Señor está en la Biblia si está en la Biblia también pero vamos a ver cuál es el propósito de estas cosas ahorita porque cuál es el propósito del maná recuerda ellos mencionaron el maná y Jesucristo les dijo no yo soy aquel pan bueno ahí en Deuteronomio 8 nos va a dar primeramente el propósito del maná dice así y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con qué con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido mire para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre entonces vemos que el propósito del maná no era para que se alimentaran físicamente sino que Dios les estaba enseñando a tener fe en él a confiar en su palabra entonces era un propósito espiritual y ellos se enfocaron en lo material y decían no pues aquí vamos a comer y decían no 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 yo te di el maná para hacerte saber saber que el hombre debe aprender a confiar en Dios ahora cuál es el propósito de la cena del Señor qué es la cena del Señor bueno pero vamos a ver ahí en 1 Corintios 11 23 al 26 porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado qué hizo él tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido y ahí dice la gente ves cuando usted come ese pan de esa cena se convierte en el cuerpo de Jesucristo en su boca y se está tragando entonces el cuerpo de Jesucristo y enseñan eso es lo que se refiere pero eso no es lo que está haciendo este pasaje porque la siguiente frase dice esto qué dice hacer esto en qué en memoria de mí ahí vemos el propósito de la cena del Señor es hacer memoria de Jesucristo dice el 25 así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que la bebieras qué dices ves en memoria de mí así que todas las veces que comiences este pan y bebieras esta copa la muerte del Señor qué hacemos anunciáis hasta que él venga entonces vemos que la cena del Señor tiene el propósito de hacer memoria el sacrificio de Jesucristo en la cruz ahora es para hacer memoria de lo que él hizo por nosotros el simple hecho de practicarlo no lo salva lo que nos salva es lo que está representando y que está representando que Cristo murió por nosotros para pagar por nuestros pecados así lo dice en Mateo 26 28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto mire que por muchas muchos es derramada para qué para qué hermano fuerte para remisión de pecados o sea que uno recibe el perdón de pecados por la sangre de Cristo así lo dice en Apocalipsis 1 5 que él fue el que nos amó y se entregó por nosotros que para lavarnos con su sangre la sangre de Cristo es la que nos purifica y cuando nosotros practicamos la cena del Señor simplemente estamos haciendo memoria de lo que Cristo hizo por nosotros ese hecho no nos salva ese hecho de practicar el comer el pan sin levadura y el fruto de la vid no nos salva no nos limpia es simplemente una memoria de lo que Cristo hizo por nosotros el depender de ella para su salvación es equivocado es como depender del bautismo para ser salvo porque el bautismo tampoco salva lo que salva es lo que el bautismo representa lo que en la cena el Señor representa que es la muerte de Cristo y la resurrección si usted cree en ello entonces usted es salvo sin tener parte del bautismo y sin tener parte de la cena del Señor ahora usted debería practicar el bautismo y debe bautizarse en cuanto usted es salvo y debe practicar la cena del Señor siempre que hay cena del Señor en otra ocasión estaremos compartiendo un poco más acerca de la cena del Señor ahora vemos la última exhortación que Jesús les hace para que crean en Él ellos no entendían como que vamos a comer su pan como que vamos a comer su cuerpo disculpe dice ahí versículo 53 Jesús les dijo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre que dice ahí no tenéis vida en vosotros ahora recuerde como uno puede comer la carne del Hijo del Hombre como creyendo en Él dice el versículo 54 el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en Él esa palabra en mí permanece también nos está hablando de una seguridad que el Señor nos da cuando usted cree en Cristo Él viene y va a permanecer en usted y usted permanece en Él por eso dice Romanos que nos puede separar del amor de Cristo nada nos puede separar del amor de Jesucristo y dice la isla que estamos en las manos del Padre y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre dice la siguiente parte ahí el 57 como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre así mismo el que me come Él también vivirá por mí está tremendo esta esencia es el que me come dijo Jesucristo ahí ahora note que da una distinción también que Él dice que Él vive por el Padre recuerde nosotros creemos en un Dios una esencia pero en tres distintas personas y si la que llamamos la Trinidad no creemos en tres dioses pero si nuestro Dios es una esencia que se manifiesta en tres diferentes personas dice después ahí el 58 este es el pan que descendió del cielo no como nuestros padres comieron el maná y murieron el que come de este pan vivirá eternamente está diciendo mire los hijos de Israel comieron el pan del maná pero que pasó últimamente con ellos murieron supongamos que hay mucha gente que está comiendo aquel pan sin levadura y está tomando la cena del Señor y lo hace constantemente pero si no creen en Jesucristo el pan verdadero van a morir en sus pecados note lo que dice Juan 8 24 por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis y aquí el Señor termina con el 59 terminamos con el 59 diciendo que enseñaba en la sinagoga estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum bueno es la enseñanza de el pan de vida recuerde usted puede recibir la vida eterna que satisface por medio de Jesucristo cuando usted cree en Cristo usted come el cuerpo lo que representa es su sacrificio en la cruz cuando usted come el cuerpo de Cristo por la fe entonces usted va a vivir eternamente usted va a vivir para siempre y no tenga temor pensar esto yo sé que soy salvo yo soy tan salvo que puedo tomar una soga y columpiarme hacia el otro lado por encima del fuego escupirle en la cara del diablo y decirle soy salvo ¿sabe por qué? porque la vida lo dice así es que no me siento salvo nuestros sentimientos cambian barean suben bajan algunos son como una montaña rusa hoy están contentos a ratos están bien desanimados después están contentos otra vez y ganó la América y después andan bien tristes nuestros sentimientos barean y cambian miren nosotros tenemos ya más de un año viviendo aquí en Tustin vivimos por ocho años en Fullerton hubo días que nos despertábamos yo me despertaba yo sentía que todavía estaba en Fullerton ¿le ha pasado eso a usted? yo sentía todavía estoy en la otra casa y cuando el simple hecho de que yo sentía algo no cambiaba la realidad el simple hecho de que usted sienta yo no soy salvo yo no tengo no cambia lo que Dios ha hecho por usted si usted cree en Jesucristo usted ya comió ese pan y el Señor permanece usted y usted en él usted tiene la salvación ahora y para siempre lo que sea